Estás conectado a la micro salsa en la web Llegaste a mí como un sol Despejando el cielo gris Y tu luz alumbró Donde nadie pudo entrar Donde había oscuridad Ahora estás tú Todo es perfecto en verdad Nada tengo que inventar Eres vida, eres más De lo que siempre soñé Necesito de tu fe Para entender Cómo me cambio de piel Y cómo vuelvo a nacer Cómo le puedo explicar al corazón Que no hay peligro al creer en este amor Cómo se puede romper El miedo eterno a caer Cómo le puedo enseñar a la razón Que equivocarse es humano Y es necesario el dolor Ven, ayúdame a aprender Cómo me cambio de piel Perdóname si no sé Caminar sin tropezar Es difícil borrar Es difícil borrar Los temores del ayer Necesito de tu fe Para entender Cómo me cambio de piel Y cómo vuelvo a nacer Y cómo vuelvo a nacer Cómo le puedo explicar al corazón Que no hay peligro al creer en este amor Cómo se puede romper El miedo eterno a caer El miedo eterno a caer Cómo le puedo enseñar a la razón Que equivocarse es humano Y es necesario el dolor Ven, ayúdame a aprender Cómo me cambio de piel Cómo me cambio de piel Y cómo cambiaba Cómo cambio de piel Cómo vuelvo a nacer Dime tú cómo le hablo Cómo le digo Cómo le hago entender Es que no sé Libérame de los temores del ayer Cómo cambio de piel Dime tú cómo le hago mujer Cómo puedo romper ese miedo a caer Ay, vida, vía, ven, ayúdame Cómo cambio de piel Ay, ayúdame Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay OSBORNOR Dime tú Cómo cambio de piel Y como vuelvo a nacer No hay peligro al creer en el amor Estás conectado a la mejor salsa de la web